Sí, y estuve también como recaída acá en el Hospital Salvador, pero fue un lapso de tiempo y nada más y ahora estoy más firme. Y aquí, si andas para adelante, como tú. Tenemos Cecilia para rato. Los tenemos para rato, tú cuídate también. Sí, sí, tenemos. Tenemos Cecilia, tenemos pollo. Y le va a agregar un puré de papa después, pero de eso vamos a hablar de tus grandes éxitos. Pero vámonos al comienzo. Tomé, ahí empiezas a cantar desde chiquitita, después aparecen los de Tomé. Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos. Cómo te descubren como cantante o te descubriste tú misma como cantante, Cecilia. Mira, eso fue, reitero, fue en Tomé. Me descubrieron en Coelemo. Es un pueblito cerca de Tomé. Yo lo conozco. Sí, lo conozco. Ya. Justamente está, ya viene a empezar la despedida de los sextos años. Ya. De humanidades. De humanidades. De su tiempo. De su tiempo. De su tiempo. Ya, claro. Y... Y ahí fuimos. Uno hizo una... Esa... ¿Sabes cómo se llama? Corre el anillo. Cuatro se llama eso. Una... Corre el anillo de... Pagas tú... Ah, una prenda. ¿Pagas prenda? Sí. Corre el anillo por un portillo. Claro. ¿Y tuviste que pagar la prenda cantando? Claro. Y ahí me tocó cantar. Ahí canté. ¿Qué cantaste? ¿Te acuerdas? Sí. Amor colérico. De Wanda Jackson. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sí, güero. Y una de las dudas. ¿Alguien especial que te gustara, Cecilia, que fue la primera persona que te impresionó cantando? ¿Cómo? Perdón. ¿Algún artista que te impresionó desde la primera vez y que tú quisiste algún día a lo mejor ser como Wanda Jackson o alguien así? Sí, pues, Presley, Vendalí, Fabián, que eso fueron gente menos. Correcto. Ay, cómo hacían esto. Pero curiosamente. Ahí empezó con Bill Haley, ¿te acuerdas? Por el movimiento nos inspiró a eso. Esa película que vimos, yo la vi como nueve veces, la película al compás del reloj. Sí, pues, es muy bonita. ¿Te acuerdas que todo el mundo salía bailando de los teatros? Exactamente, todos bailando en el teatro. Oye, pero, bueno, ahí te das cuenta cuando cantas en esa despedida del colegio de que esa era tu vida, ¿esa era tu vida, que por ahí venía el camino? Claro que sí. ¿Y cuándo aparecen los de Tomé? En la fiesta de la despedida de los sextos años. Ya, ¿eran compañeros de colegio tuyo? Sí, en el Liceo de Tomé. Ya. Y de ahí empiezas a cantar en radios en la región. Claro, ahí empezamos en Simón Bolívar, Radio Simón Bolívar. Y eran los hermanos González. Ya se han ido a Goya. Ajá. Ya no están con nosotros. Ya. Y. Lo pasamos muy bien hoy. Me imagino. Muy bien. Hacíamos armonizaciones muy buenas. Muy capaces, que eso era muy bueno. Era maravilloso. ¿Vas a grabar con ellos, Cecilia? Sí, pues. Amor con... No, amor con ellos. Muchacha triste y solitaria y no apuesta y cariño. Don't make money, honey. ¿Eso lo grababas para Odeon? No. Ahí grabé para RCA. Perfecto. Ya. ¿Y cuándo viene la invitación de Odeon para que empieces a grabar como solista? Justamente, cuando empieza a salir, tú quieres, el Paz Henry y los Diablos Azules. Sí. Ahí parece que se entusiasmó Don Rubén Nuselles y mandó un telegrama a Domé. Porque le mandaron una cinta grabada y la hicieron escuchar a él. Y... Contemos que Rubén Nuselles es un productor discográfico de los más importantes que ha habido en Chile. Sí. Descubrió a Cecilia... Es uno de los más grandes, pero uno ha ido biónico en él. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Y cuál fue la primera canción que grabas? Fue Muchacha triste. Pero como solista. Como solista. Como solista, muchacha triste. Sí. Claro, como solista no. No. Como solista grabé Uno de Tantos, Uno de Tantos y Quiero Vivir. Correcto. Uno de Tantos ya se convirtió en un éxito rápidamente. Una canción italiana que tú la hiciste en versión española. Italiana. ¿Sabes, no? Sí. ¿Después viene Baño de Mar a medianoche después de Uno de Tantos? No, después, primero viene Aleluya. Aleluya. Ay, a ver. ¿Dilo Calladito? Dilo Calladito, sí. Último Baile. Preciosa esa canción, esa es tuya. No, el último baile es de... Ay, este italiano. ¿Italiano también? ¿Ah? ¿Italiana también? No, no, no. Último Baile, no. Es de este compositor nuestro. Chileno. Es... Ay, es uno italiano que también te dio un tema a ti. Correcto. Yo sé que Dilo Calladito es de Ariel Arancidia. Eso sí me acuerdo. Ariel Arancidia, sí. Correcto, sí. Ahí ya me voy a acordar para decirte. Yo te pregunto, te preguntaba si es una canción italiana... Vittorio Chintolesi. Ah, Vittorio Chintolesi, sí. Vittorio Chintolesi. Exactamente. Claro. Bellísima. Había varios temas de él. En la nostalgia hay uno de los temas muy bonitos. Que técnicamente sonó muy mal. Bueno, bueno, todos son de prueba de adelante los estudios de la canción. Una de mis favoritas. Cecilia, tuviste mucha cercanía con la música italiana. ¿Por qué? Sí. Me gustó mucho a Moduño. Aireno Solentano. Correcto, sí. Tony Galaga. Ajá. Mina. Estamos hablando de grandes. Ah, me encantaban. Y escuchaba siempre temas de ellos. Y... ¿Y sabes quién me dijo que tenía que cantar italiano? Fue Don Rubén. No sé. Y me acertaba, ¿te acuerdas que nos daban de mostrar y para que no estudiéramos? Sí. Ya. Cecilia, hay gente que no sabe que Baño de Mar a Medianoche, que es tu caballo victorioso, la canción que más canta la gente cuando te quieren imitar, todos buscan Baño de Mar a Medianoche. Esa canción la escribió Doménico Moduño, el mismo autor de Bola Are, de Chao Chao Bambina y tantos éxitos más. Pero claro decirlo. Mucho de eso. ¿Tú lograste conocer por lo menos a Doménico Moduño? ¿Hablaste alguna vez con él? Me mandó una carta de agradecimiento a mi padre, se le mandó. Y de agradecimiento, cuando fue boom, empezó el boom de Baño de Mar a Medianoche. Pero antes había la otra de Baño de Mar a Medianoche. Ya. ¡Aleluya! Ah, también es de él. También es de él, pues. Y el famoso tango de las rosas, ¿cuándo aparece? Ese es uno de los primeros temas que yo voy a ver después de uno de tanto. Le llamo a Duñín. Esa fue una canción exitosísima. Y en una versión muy especial, que le llamábamos en ese tiempo, o tú le llamabas tango europeo, ¿no? Un tango un poco más arrastrado. Bueno, así quedó lo más en medio mundo. Fue una canción. El tango europeo. Es cierto que varios, posteriormente varios empezamos a grabar ese tango arrastradito. Yo tengo la moneda de 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 moneda. Y por culpa tuya, a mí se me ocurrió. Sí, pues, la verdad. El éxito. Pero eso está bien, pues. Mira, dejar legado de temprano o de un legado temprano es bonito. Así es. Bueno, para los amigos que no están bien. Es muy bonito. Es decir, yo me siento muy halagada y muy halagada. Es decir, a ti también porque, bueno, siempre fuimos amigos, no tuvimos nunca esa rivalidad estúpida que tienen, de repente, los artistas. Cero. Sí. Eso es una torpeza. Verdad. Yo comparto planamente contigo. Lo que la gente no sabe en casa, que nos están viendo, y los queridos colegas que hoy día nos están acompañando, autores, compositores, músicos, cantantes. Claro, pues. Con Cecilia nos une una amistad desde hace muchos, muchos años. Yo de haber tenido unos 15 años y tuve la suerte de llegar a su casa porque mi hermano, por lo que le daba con una amiga, y por ahí le dijo, oye, mi hermano chico, canta. Y Cecilia me quiso conocer. Y me dio consejos, me dio toda su amistad, su cariño, que para mí fueron fundamentales para transformarme definitivamente en lo que más me apasiona, que es la música. Así que aquí, delante de todo el mundo, te doy las gracias, querida Cecilia, porque si no fuera por ti, a lo mejor no habría tenido ese empujoncito para dedicarme definitivamente a la música. Mira, ahí estamos los dos chicos. Yo recuerdo con mucho cariño, o sea, esa etapa, Cecilia, te la recorretero, fundamentalmente. No, mi hijito, si no hubiese habido pasta, no hubiera pasado nada, don Miguel. Bueno, y los dos fuimos amigos nomás, no pasó nada más con Cecilia, no se estén pasando películas. A mí me gustaba, harto la chica. Casi, 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 casi pasó. Casi, 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 por ahí un encontrón un día. Cecilia, ¿cómo nace tu estilo? Es una cosa espontánea, esto de cantar con el alma, con profundidad, como nadie canta, porque no hay ninguna persona que uno pudiera decir, Cecilia se basó en tal para su estilo, no. No, no, yo parté con el alma y lo sigo haciendo hasta que me muera. Este, como esté de la voz, lo voy a hacer igual, con el alma. Porque fíjate que Cecilia puede cantar desde Puré de Papa, que es una canción tan simple y simpática, hasta Gracias a la Vida, con la misma intensidad. Claro, una en un sentido más simpático, rítmico, como Puré de Papa, otra con todo el contenido que tiene Gracias a la Vida. O sea, de la música, de todo se puede hacer una entrega bien personal, ¿verdad? Sí, eso, eso, ¿sabes tú qué? Un tema americano, Puré de Papa. Y a donde hoy llegó la versión en español. La versión en español, no sé por qué, no me acuerdo. Ya. Puré de Papa. Y, ah, no, a ver. No, no me acuerdo. No importa. Y, ah, y ahí a ver, me dijo, usted me pasó a por tu lado el tema. Ya tú sabes que yo hago los montajes y todas esas velas. Sí. Todo eso. Así que eso salió. Exactamente. Esa canción yo la recuerdo especialmente, debe haber sido que la grabaste en el 64, 65, porque yo estaba en tu casa cuando llegaron unos muchachos de un coro a quienes llegaron a tu casa para armar la canción. Sí, los vanguardias. Yo estuve pensando cuando nace la canción. Cuando tienes por ahí el Puré de Papa, pon un poquito el comienzo, si está la música. Porque me acuerdo perfectamente cuando inventaron la introducción. Era una armonía. Sí. Por la que parte por el Puré de Papa, mira. Esa fue ahí. Y el comienzo. Ahí está el papá de Juanito Laura, pues. Ah, el papá de Juan Antonio. De Juan Antonio. Mira. Se llaman los vanguardias, se llamaban los vanguardias, ¿te acuerdas? Ah, sí. Los que sufrieron un accidente. Y luego que quedó vivo en ese conjunto quedó el papá de Juanito. Claro, sí. En la cuesta de Zapata. Exacto, sí. Un accidente terrible. Terrible. Después fue parte de los flamingos, Juanito Padre. Fíjate, bueno, yo en ese momento no sabía quién era, porque era un cabro chico de 15 años. Vino más que llevó un grupo de señores. Tú les diste unas indicaciones y te armaron una base espectacular para grabar ese Puré de Papa que se convirtió en un éxito increíble hasta el día de hoy. Ya la habíamos grabado ya. Exactamente, claro. Ahora, Cecilia, te ves obligada a trasladarte a Santiago desde Tomé, me imagino, por el éxito, ¿no? Cuatro. ¿Me escuchaste ahí? Te vienes a Santiago, te vienes con tu familia, ¿quién te acompaña cuando te vienes a vivir a Santiago? Otro, un cortito. Ya, dale. Tómate tu tiempo, tranquila. Ya, gracias. Estamos conversando con Cecilia en esta suerte que he tenido en este par de días de conversar ayer con Palmina Pizarro, hoy día con mi querida Cecilia. Un poco para que, en esta conversación, porque reitero, no son entrevistas, son conversaciones, la gente los sienta un poquito más cercanos. Es como si estuviéramos en el living de su casa conversando con ella. Esta figura que ha atravesado el éxito de una manera increíble, debe ser, no debe ser, es la cantante más popular que ha tenido Chile, valga la redundancia, en lo que es la música popular. Yo recuerdo sus actuaciones en el Teatro Caupulicán, donde había 5.000, 6.000 personas en ese tiempo que podían ingresar al teatro, que iban exclusivamente, ahora, Cecilia. Estamos listos vos. Ahí está listo, mi minda, preciosa. Yo estaba contando aquí puras mentirillas, tú ya no, puras cosas malas, que le estaba contando a la gente. Lo que te preguntaba, ¿tuviste obligadamente que veniera a vivirte a Santiago en algún momento? Sí. ¿Con quién te vienes? ¿Familia? Con mi padre. ¿Con tu papá? Con mi padre. Se llamaba Fernando. Y yo creo que a lo mejor si grabaste Onda Tango, debe haber sido un poco culpa de tu papá, que era tanguero, si mal no recuerdo, ¿no? No, fíjate que el tango de la rosa era una balada, ¿eh? No tango. Lo cantaba Tony de la rosa. Sí. Y de ahí me gustó. Me gustó. Pero lo hice yo como tango, me gustó como tango hacerlo. Y así quedó. Perfecto. Y después empezaron los tangos de la rosa. ¿Alguien de tu familia cantaba? ¿Ah? ¿Alguien de tu familia cantaba? Mi padre. Sí, me estaba acordando de eso, por eso quería preguntarte primero. Y yo recuerdo que tu papá cantaba y parece que le gustaban los tangos. Sí. Cantaba tangos, boleros, se inspiraba en lo romántico. Exacto. Claro que sí. En la fiesta cantaba, todas las fiestas, mi papá. Encantaba cantar. Era muy grato compartir contigo y con familia, con tu papá, con tu hermano Fernando, que tiene una pinta, Fernando, increíble. Se hubiera dedicado a cantar, Fernando, sonamos todos, ¿ah? Muy buen mozo. Sí. Sí, tiene un hijo igual, ese buen mozo. Sí, Fernandito se llama. Sí, pero es psicólogo. Perfecto. Vienen a ser como tus nietos, ¿no? Porque son sobrinos, nietos, pero más... No, este es sobrino. Sí. El directo es Fernando. Sí. Pero ellos te quieren mucho con mi abuelita. Vamos a intentar, a ver si podemos, Moisés, estoy hablando aquí con mis técnicos. Tengo un saludito de un chiquillo por ahí que quiere... Algo me dijo de que quería muchísimo a su abuela y aquí está presente. Mira, a ver si escuchamos esto, Cecilia. Hola, Nona, te habla Simón. Aquí estoy en la playa y te quiero mandar un saludo aquí con este homenaje que tanto te mereces. Te agradezco mucho estos 17 años que ha sido mi abuela. Te quiero mucho. Ahí está el regalón. Y nieto. Gracias. ¿Lo pudiste ver? Bien. Simón, besito, mi amor. Los abuelos son chiquillos, ¿sabes? Yo lo sé. Es como mi nieto, eso sí. Eso sí, ¿verdad? Y a ti te idolatran, te quieren muchísimo. Por eso quise que te mandaran este saludito. ¿Qué ha significado la familia en tu vida, Chia? Así es lo más. Ha sido importante el núcleo familiar, especialmente hoy día, a lo mejor, a través de estos nietos, de estos sobrinos nietos. ¿Cómo? Ha sido importante el apoyo, el núcleo familiar, sentir que eres querida por estos chiquillos. Ah, pero claro. Es muy importante ese apoyo. Es que te haces aguantar todas las vicisitudes que puedan venir. Incertidumbre, qué sé yo, éxitos. Y todo, bueno. Correcto. Todo lo que genera la música. Exactamente. Cecilia, después de este éxito tan grande en Chile, hablemos de los años 60, 70, ¿en algún momento quisiste proyectarte internacionalmente? Sí. Sí. En México estuve nueve meses. En Perú, tres meses, Lima. Pero no me gustó. Igual que en México, no me gustó. Tú venías llegando de México. Y yo partiendo para allá. Y resulta que somos... Mira, México es para los mexicanos. Y quienes pueden hacer algo allá, los aplaudo, porque es muy difícil ese país. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Escucho cortado. Ahora me parece que estoy escuchándote bien. Mira, estuve en México un año. Mira, Perú. Esto es lo que escuché, pero después... Primero Perú. Perú. Desde ahí fui a México. Ahí estoy en México. Aquí. Me tope allá con varios artistas. ¿Eh? Por favor. Hay un problema de conexión que están intentando arreglarlo ahí, los muchachos. Ya, sí. Yo lo intento. Ahí te estoy escuchando bien. En Europa intentaste también... Hoy, habla más fuerte, pollito. No te escucho muy bien. En España también intentaste, en Europa. Fue Europa cuando gané el Festival de Viñas. Que ese era el regalo y la lira de oro. No te quisiste quedar por allá porque yo, no sé, yo me imagino que Cecilia habría sido un exitazo en Italia. Porque tú ya no me quise quedar, por tonta. Ya. En eso nos parecemos. Yo no te puedo restar porque yo hice lo mismo. Los dos que hicimos eran mil metros pesos. Sí, sí. Sí, sí. Y no me arrepiento. Preferiste seguir haciendo estas giras nacionales en esas micros que nos pegaban en la cabeza con... ¿Te acuerdas? Ujú, está mal. ¿Te acuerdas? Pero claro, pues. Pero a ti no te... A ti te alcanzó tomar los buses. Pero claro, el movimiento no cambiaba. Pero fíjate que yo hice una gira, la primera gira que hice a Puerto Montt. Ya. La hice en una de esas... Libres, ¿te acuerdas las libres? Las libres, claro. Las azules. Las verdes. Esa hice. Si vas por el Chile, la cuestión. Por Dios. Me hice todo el recorrido del pavimento del norte de Chile, bueno. Que había calabria. Libres. Eso. Eso era. Eso era. Claro. No, y más chatarra todavía. Oye, uno se bajaba a veces de la micro a cantar casi porque llegaba atrasado, ¿no? Pero claro. Pero es que llegábamos a cantar y a mojarnos la cara. Exactamente. Así es. Yo le... Ayer también le preguntaba a Palmenia que estuvo conversando con nosotros. Un poco para comentárselo a nuestros colegas jóvenes de que lo nuestro fue bien... Ahí me estoy pidiendo para ir a España. ¿Ya? En Cerrillo. Ahí te partían en Cerrillo por lo internacional. Así es. Claro. Partíamos en giras de 30 o 40 días donde terminábamos siendo muy amigos, además. Había un gran compañerismo, ¿no? Ah, pero qué terrible. Cecilia, después de todo este éxito de los años 60, 70, hay un momento en que no aparece ya tanto en televisión, como que hay un retiro de parte tuya. ¿Qué pasó? Un momento que, Cecilia, no estaba en los grandes escenarios. Mira, el resultante fue todo la dictadura. Correcto. Que mató todas las fuentes de trabajo de teatro. Se cortaron las giras, se cortó todo. ¿Te acuerdas, no? Con el toque de queda y con... Era. Bueno, entonces impuse yo los... Las guat, las quintas de recreo, las guat, los locales ya donde la gente era vilecha a tomarse su trago, su parrillada y todo. Quedaron todo... Todo me lo recorrí. Por su existencia, ¿eh? Y por todo Chile, no solamente en Santiago. No, por todo Chile. Y he tenido una larga y bonita carrera sacrificada, pero no me arrepiento de nada. Sin duda. Hay una cosa que tú has logrado y que pocos pueden contarla, que es llegar con toda tu fuerza y tu historia a nuevas generaciones, a la gente joven que te quiere tanto. Sí. ¿Has sentido eso de piel adentro? Oye, sí. Lo siento y me... Me motiva mucho, Alfredo. Cuando salgo a un escenario hoy en día y veo el cariño, ese amor que me entregan, es bien fuerte. Y bueno, le doy a toda esa gente maravillosa que me ha seguido las infinitas gracias por estos años que me han brindado ese apoyo para seguir en este difícil arte de cantar. Exacto. Nosotros estamos agradecidos los cantantes de nuestra generación porque tú abriste las puertas para que la gente joven, los que estaban en La Blondie, en La Onda Kitsch, también quisieran escuchar a Buddy Richard, a quien habla... A Buddy, pues. Mucho más. Tú abriste esa puerta. Claro, pues. Así fue. Cecilia. Yo dejé saltando La Blondie. Yo dejé saltando La Blondie. Sí, además fuiste, yo creo que fuiste la primera de nuestra generación que cantó en La Blondie. Así es, por eso te digo que... Todos, todos los escenarios. Sí, pues. En todos los demás viejitos con cariño. En todos los escenarios, para mí es el escenario. Este es donde esté. Exacto. En esos tiempos difíciles, más que ahora, teníamos que ir a verlo, verlo así. Ver así los escenarios. Sí. El respeto. Yo canté La Blondie también. Espectacular. El cariño de los jóvenes, pero es una cosa increíble. Suben a abrazarte, a darte un beso. Eso es muy bonito. Sí, maravilloso, sí. Sí. La tía Cecilia, la abuela. La Blondie, al final me dijo, ¡Abuela! Hola, mi nieto. ¿Cómo estás acá? Y feliz. Cecilia, hablemos un poco de tu relación con nuestra gran Violeta Parra. Grabas gracias a la vida y la conoces a ella, logras tener una amistad con Violeta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Logras llegar a tener una amistad con Violeta Parra? Sí, pues. ¿Cómo nace eso? Bien. La relación con Violeta, bueno, fue la música, nada más. En su campo y las grabaciones. Ella entraba a grabar y yo salía. En el mismo estudio. Entraba ella y yo salía. Salía ella y yo entraba. Mira, así lo iban. Y él es el apso intermedio que nos dan para saludarnos y al lugar. Y eso es todo lo que con Violeta nos vemos. Buenas noches. ¿Y ella te pide que grabes gracias a la vida o tú decides grabarla? ¿Cómo? ¿Ella te pide que grabes gracias a la vida o tú decides grabarla? Bueno, yo he decidido grabarla. Internacionalizarla. Así hice la orquestación. Escogí al director más profundo que es Trujillo, en este caso. Más fuerza. Y bueno, y todo eso. Pagué mucho, muchas cosas sin querer por haber grabado, inmortalizado a Violeta a través del tiempo en el extranjero. Sí. Sí. Sí, pues así. Ponían la editorial de... Quería que tú le grabaras. ¿Sí? Perdón. Ponían, por ejemplo, en una editorial ya en el Buenos Aires. No sé, no sé. Ponían la foto mía y decía ahí, gracias a la vida, Violeta Amarra y era una foto mía. Oye. Mira. Ahora, tú ibas a grabar alguna canción de ella. Ella quería que grabara, me parece. Sí. Alguna de esas canciones, ¿no? Me tenía tres temas. Y yo no pude ir ese domingo. Ese día fatal. Y yo no pude ir porque era... Ella fue la puerta y me tiré la tarjeta de su carpa. Ella fue la puerta del departamento. Era su obispo. Y me dice, anda a verme. Está en las contas, parece. No sé. Anda a verme, te tengo tres canciones. Violeta. Es un periolamino, pero... Que lo tiene diez fondeados de tenerlo un periodista. Y me lo escribió a mí. Cecilia. Y me lo... No me entré. Y yo, bueno, saco de pena, perdón. Le pasé y mostré en una entrevista con Violeta. Y no me lo devolvieron más. Que lo iban a publicar. Y todo. De las canciones que has grabado. Hay una que la gente a lo mejor no conoce muy popularmente. Que a mí me gusta muchísimo porque la cantas con el corazón. Que es plegaria de un labrador. De Víctor Jara. ¿Cómo nace la idea de grabar esa canción tan bella? Si quieres, paramos un minutito. Levantate. Ok. Ahí de fondo estamos escuchando, paráigas, de un labrador. Una versión que les aconsejo que la busquen y la escuchen. Porque con una fuerza brutal de Cecilia, que da tanto esta canción maravillosa de Víctor Jara, que va increchendo, que llega a un final que te rompe el alma. Y ella se le nota que está a punto de llorar con su manera de interpretar, de expresar las canciones. Que sin duda es lo más fuerte que tiene Cecilia. Su capacidad de intérprete, de transmitir a quienes estamos escuchándola, lo que el autor quiso decir. Y lo que el intérprete refleja en ese momento. Creo que es una de las cosas fundamentales de nuestra Cecilia. Es por eso que ha pegado tan hondo en el corazón, en la piel, traspasa la piel de cada uno de nosotros, que la hemos convertido en figura querida y adorada por todos los chilenos. Y que esperemos que, ojalá en algún momento pueda volver a cantar y hacernos feliz con su voz, con su temperamento. Orgullosa de ella todos. No solamente el público, los artistas nacionales. Todos sentimos una admiración grande por Cecilia, por esas figuras que se dan cada cierto tiempo. Otra vez te estaba apelando, estaba hablando ahí. Sí, estaba hablando de ¿Plegable y un labrador? De Víctor Jara. Que la cantaste con el alma, pero muy sentido. No, esa es una de las mejores interpretaciones que he tenido en mi vida. Estoy de acuerdo perfectamente. Porque no pensé en política ni en nada, Alfredo. Yo en política no soy. Pero a mí me gustó la letra. Sí. Lo andino que tenía. Sí, pues. Hay tantas cosas en esa canción, en la interpretación, dice tanto. que los, 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 los caballeros, como dije, de, de hace tiempo que estaban, desapareció el máster de, de plegaria labrador. Y por eso mismo me metieron preciosa. En la cárcel. Sí, pues. ¿Estuviste cuánto tiempo? Veintiocho días. Veintiocho días. Veintiocho días. Y eso es casi, eso es casi desconocido, Cecilia. No, pero, pero, pero adentro no se está nadie. Es que digo, ¿eh? Pero. Y sales fortalecida. Ah, sí, bueno. Sales fortalecida ya, no te puede, nada más que pasar. Cuando sales. Sí. Parece que anduvieras en el aire. Cuando sales de la cárcel. Increíble. Pero eso sucede. Y, y por violeta, también por, por los dos temas. Me creyeron, me creyeron comunista, pues. Y yo no soy ni ningún partido político. Soy chilena que me gusta mi país. Y listo. Y su gente. Su gente, no importa su color, su religión, su pensamiento. Las personas. Yo sé que es así. Así. Bueno, yo le estaba recomendando a la gente que se fijen especialmente en la interpretación. Al final de la canción tú llegas prácticamente a punto de llorar. Se te nota entrecortada. Sí. Porque la estás sintiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Canté llorando esa canción. Me impresionó. Por favor, escuchen la música en YouTube. Y grabé directo, ¿ah? Directo con la orquesta. De una. De una. De una. Y una toma. Claro. En esos tiempos, les cuento, también se grababa prácticamente así. Hacíamos dos o tres tomas máximo, pero no más, porque no era necesario. Y los años, a principios de los años sesenta se grababa con la orquesta junto. No era la orquesta primero y uno después. Era todo de una vez. Sí, pero en el año sesenta y nueve, a ver. Y llegué al año setenta, fui a México. Me dije, me voy a ir a mi país. Y dije, tenía posibilidad, pero era mucho gasto, Alfredo. Sí. Mucho gasto. Y para mí, México, para los mexicanos. Nada más. Sí, sí, sí. Que siento eso. Oye. A ti te consta también. Es verdad, es verdad. Sí, porque uno tenía que quedarse a vivir en México. Así, pues. Y había que invertir. Así, pues. No era fácil. ¿Qué me preguntaste? No, no, te decía que en ese tiempo, si uno quería quedarse en México, por ejemplo, tenías que quedarte a vivir y hacer una inversión, de mantenerte mientras no trabajabas. Y eso era bastante difícil, era un impedimento, ¿no? No. Muy difícil. Lo sé. Tus compañeros artistas, tus compañeras especialmente, te quieren mucho. Hay unas chiquillas que se juntan contigo normalmente ahí a apelar, a conversar. ¿Alguna vez fue invitado, curiosamente? Sí, fue el Club del Blue. Un besito a Gloria. A Ginette. A Soledad. Un besito a Ginette y a Soledad. Un besito a Ginette y a Soledad. Un besito a Ginette y a Soledad. Y a ella en Milena. Oye, ella, bueno, tú sabes que te quieren muchísimo. Pero, por aquí, algún saludito pequeño, por ejemplo, de la Glorita Simonetti. Mira lo que dice de ti, qué bonito. Ya, mi amor. Besito. Si le pantoja, tendríamos que participar de Cecilia. Es un ícono. Un ícono de la música popular chilena. Ella, con su manera de cantar, su manera de plantarse arriba del escenario, creó todo un estilo. Y con su impronta tan personal, su gestualidad tan particular y esa voz extraordinaria, ha sabido mantenerse y ser respetada por generaciones y generaciones. Cecilia, un ícono de la música popular. Y con mi mujer, como persona, está de más decir que es sincera, franca, honesta, participativa y defensora de la música chilena. Me privilegio, Cecilia Pantoja, de ser tu amiga. Linda. Linda, mi guasi. Yo quiero mucho la Glorita, oye. Muchas gracias, Gloria. Oye, cuéntanos, ¿se puede contar un poco de qué hablan en esas reuniones del Blue de Lulú? Mira, hablamos de todo. Hablamos de todo. De todo. De todo pegamos un poco. No, no. No es pegamos. Nos contamos chistes. Hablamos. Vivimos la vida un rato. Fue la de la música. como hablamos de ciertas cosas también musicalmente pero ahora hace tiempo que no se juntan no hace tiempo por esta pandemia bueno esperar que llegue la vacuna o pase de alguna manera el tiempo para que vuelvan a juntarse a mí que me estáis debiendo una cazuela hace mucho tiempo también preparada por ti eso ya ¿verdad? te ofreces una canción también bueno el mundo va girando esa el mundo está girando y aquí yo estoy llorando aunque tú me dejaste mi amor está oh ven ya ves mi amor te llaman oh ven ya ves que te reclaman ahí está esa canción esa canción tiene como casi 60 años y la hizo Cecilia para mí qué orgullo más grande imagínate yo con 15 años tú hiciste una canción me dijiste esta canción quiero que la cantiste oh maravilloso e inolvidable increíble oh oye bueno no solo del Club de Lulú vino Cecilia a saludarte también hay otra amiga que dice algo que también llama realmente la atención mira la Ginette lo que dice de ti Cecilia escucha ya oye no escucho mucho la Ginette una sola palabra insolencia pero es esa insolencia que lleva encanto que lleva clase que solo le está permitido a los grandes artistas a las grandes estrellas ejemplo Rafael de España o Elvis Presley esa insolencia que trasciende en el tiempo que trasciende generaciones y se quedan en el corazón de la gente para toda una vida Cecilia Pantoja Leni eres la gran estrella nacida en nuestro país nacida en Chile en Tomé te quiero te felicito y que sigas eternamente con nosotros gracias Ginette gracias mija muchas gracias tan lindo Ginette son tus amigas tus compañeras si bueno no solo te quieren sino que te admiran tan bien como son muy amables de verdad bueno y yo la quiero y la admiro a ellas también sin duda es una admiración recíproca como son ellas hay nuevas generaciones hoy día y especialmente las jovencitas las mujeres hoy día jóvenes están teniendo mucho éxito más que los varones así es a mí personalmente me gustan varias pero la que me roba el corazón es Mon Laferte que de alguna manera siento que se parecen algo a ti me recuerda los comienzos de Cecilia tú sientes algo sí los comienzos sí es muy similar sí ¿te gusta cómo interpreta? sí algunas cosas que bueno pero son detalles que elige bien las tonalidades que eso es lo que me gusta ¿y qué opinas de la música joven de la música actual? no sé si te gusta el reggaetón metinca que no mucho o sí el trap sí el regain me encanta el regain me encanta me encanta ese tema el ritmo ese me gusta la la cadencia que tiene del reggae los compases sí sí muy linda tenemos un gran cultor en esa música aquí el Quique Neira que le mandamos un abrazo Quique es una versión el compromiso ¿tú la escuchaste? sí sí también sí pero muy buena muy buena el reggae sí es que él es muy bueno interpreta muy bien sí sí qué bonito te hubiese gustado que pasara hay alguna cosa que no no sientes que estuvo bien que podría haber sido mejor a la hora del balance debe haber perdido una gran oportunidad en España en España donde todo se me daba donde todo no era que me ofrecían estaba todo ahí listo para darme todo todo inclusive me llegaron a mi hermano mi hermana y a su familia para hacer la carrera ya me aceptaban inclusive que que no importa que que no dijera que era de España no yo soy chilena y eso es lo que me arrepiento ahora me he quedado correcto viene una película que se llama Bravura plateada ¿qué nos puedes contar de eso? es una película que habla de tu vida ¿qué sabes de Bravura plateada? sí bueno esa es Vanessa Miller escribió un guión sobre sobre mi vida que va bien encaminado bien bonito les va a gustar mucho es decir película o serie es decir teleserie correcto así que vamos a estar todos pendientes sin duda que será ojalá que todo resulte bien Alfredo porque esto cuesta primera vez que llegaría encinta y es verdad sin duda que va va a lograr ser un éxito porque Vanessa viene peleando desde hace bastante tiempo para que resulte entiendo que ya está en tierra derecha siete años que viene peleando eso siete años bueno siete años hay más días también exactamente pero ya va a dar sus frutos Cecilia quiero que aprovechemos este momento en que nos están viendo tantos colegas y mucha gente por supuesto de tu público para que le envíes un saludo a nuestros compañeros y también a la gente que te ha adorado desde hace tantos y tantos años la infinita gracias a todos tus amigos a tu equipo de trabajo a todos a todos a todos quienes siempre nos acompañan están con nosotros la infinita gracias y de corazón te digo a la CCD que es maravillosa que conmigo has aportado excelente y que sigue aportando esa silla y bueno Alfredito y tú la infinita gracias por eh hacerme esta entrevista bueno de ti siempre es algo bueno así que está bien dale cariño a tus amigos a tu diablo a ver cuál es tu amigo a ver Wildo Wildo y baby Richard Gloria Simonetti bye a todos ellos un besote yo les diré gracias a la chiquilla Lulú Lolita eres preciosa igual que tú muy majestuosa eres inteligente y a todo el mundo gracias a todo el mundo infinitas gracias y a Dios para siempre te amamos te queremos mucho lo que te estoy diciendo es el reflejo de lo que siente toda la gente por ti hemos tenido el honor hoy día de conversar en vía online directo con la incomparable la única Cecilia la querida por todos nosotros lindo precioso tú tú eres lindo gracias a la SCD hemos tenido hoy una segunda oportunidad para conversar con nuestra gran figura yo diría la más importante reitero ya lo dije en la música popular chilena una verdadera leyenda nuestra querida Cecilia en cualquier otro momento podremos vernos ojalá así sea una vez más gracias a la SCD por permitirme llevar esta conversación y a todos mis colegas un abrazo fuerte de mucha esperanza de mucha fe en que ya saldremos de este mal momento que estamos viviendo y volveremos a trabajar como corresponde arriba arriba las autoridades que piensen un poquito más que los artistas nacionales gracias hasta siempre gracias 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 gracias